En novelas cubanas Mulata Novela original de Marcia Castellanos Parra Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección general, José Alberto González Quiroga Mulata Ay, está bien Vamos a prepararnos para que Pablo nos lleve a la ciudad Gracias, Pedro Beatriz irás con nosotros, ¿verdad? Por supuesto Voy a mandar por Pablo Por fin voy a quitarme esta angustia ¿Terminó su examen? Claro Yo obedecí sus órdenes, don Enrique Pero ya había visto a la niña Y le aseguré Y le aseguro que está completamente saludable ¿La llevo ya? ¿La llevo ya? ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? A su esposa, por supuesto Doctor Dionisio Yo no lo creí tan lerdo Y lo mira a los ojos Casi lo taladra fríamente El médico se pone en guardia Y queda como esperando algo desagradable ¿No ha entendido aún? Dionisio, esa niña no existe Esa niña no volverá jamás al lado de mi esposa ¿Tengo que explicarle más, don Dionisio? ¿Hace falta? Silencio Un silencio sepulcral En el que don Dionisio se va hundiendo En una fatiga silenciosa Que no pasa inadvertida para el don El frío de diciembre No impide que la frente del médico Se perle de un sudor grueso Que brota y no se desliza Como si esperara algo más para impulsarse Y el don ahí Impasible Con una firmeza que no deja lugar a dudas Perdona usted, don Enrique Pero No comprendo lo que me quiere usted decir La criatura se... La criatura nació enferma, don Dionisio Así son los recién nacidos de complicados ¿Verdad? Nació enferma y La pobrecita no pudo rebasar Don Enrique ¿A dónde quiere usted ir a parar? Yo soy médico Y un hombre de respeto, además No soy un asesino Y menos de criaturas inocentes ¿Está usted loco? Yo estoy perfectamente cuerdo, don Dionisio El loco que es usted Si se imagina que sus protestas Repercuten de algún modo En mi decisión Yo le estoy pagando muy bien Y está en la obligación de hacer lo que yo le ordene No voy a convertirme en un criminal Dios mío ¿Se da usted cuenta de lo que me pide? Si hay un hombre en la vida que sabe lo que hace Soy yo, don Dionisio La cría Nació Y murió Es todo Y nadie mejor que usted puede dar fe de tan triste percance No lo haré Usted hará lo que yo le ordene ¡Hasta el final! ¿Qué hace? ¿Ha perdido la razón? Escuche muy bien lo que le voy a decir Escuche muy bien, don Dionisio Esa criatura Ya no cuenta más en esta casa Nació enferma Y usted hizo todo por salvarla Pero no pudo Invente la enfermedad Y tenga usted lista su leyenda Para que la repita cuantas veces sea necesario repetirla Eso Es lo que usted hará sin chistar Porque yo estoy en la mejor disposición De levantar la tapa de los sesos Si usted no hace lo que yo le digo ¿Me entiende? Está... Está acabando mi sepultura, don Enrique Me está obligando a ser un criminal Es que no piense en las consecuencias ¿Y su esposa? ¿Y don Pedro? Está usted loco, don Enrique Y lo peor es que me quiere enrastrar a su locura No va a surgir ninguna complicación, don Dionisio De eso puede estar seguro Por otra parte, debe consolarse pensando que no tiene usted alternativa O lo sigue todo hasta el final O no sale con vida de esta casa Pero revisale qué cosa, sumese La niña está bien Y ya don Dionisio la viró de uno y otro lado Aquí hay julepe silencioso, señorita Lo vuelo Y mire usted la cara que tiene Se siente mal la señorita Es que la recién paría No pueden andar en jelenguera a su merced Que se le sube para arriba el pacto Yo la veo blanca y agilada, niña ¿A qué le temes, ma, Tomás? Yo... Bueno, yo... Ay, sumese, yo ni sé Pero eso de que tengan a la vigirita en manoseo Él no va a ser tan tonto Como para hacerle daño a la niña ¿Y qué se trae entonces, eh? Ya usted no me dice que nadie apellido da o que no la quiere ¿Qué cosa anda esperando usted, eh? Si él la vapuleó de seguro Fue para que usted dijera Y se defendiera Si no lo hizo... ¿Qué insinúa, matomasta? ¿Tú crees que ese salvaje sería capaz de... De hacer que la niña... No No, eso no ¿Y qué entonces? Ya él no se lo dijo ¿Se va usted a meter a pobre por su hija? ¿Eh? A ver, dígame, señorita Ya sabía yo que sumese No aguantaba tanto tiempo Claro, la niña nunca había salido de la hacienda ¿Y tú también vas a verla, mulato, el libritao? Ah, ya la encontramos con el muchacho No, porque el don me hubiera avisado Tú le dices a Matomasa Que con todo lo que chilla yo le echen falta Que ojalá y suban para arriba en lo más pronto que se haga A mí me encanta eso De que haya un vejigo y una alborotadera y eso Porque seguro que el amo don Pedro Deja ser un toque cuando el muchacho nazca Y tú también tienes que andar el lebretao, Pablo Porque como la niña es así contigo Segurito que el vejigo se apega a ti Vas a tener un hijo blanco Un hijo blanco El don me tiene mucho odio, Dorotea Para dejar que su hijo se me pegue ¿Y la señorita? ¿Tú no la conoces? Está loca Completamente loca ¿Cómo Verónica se atreve a...? Don Dionisio inclinado hacia la criatura Revisándola cuidadosamente Asombrándose ante los detalles Las evidencias No Don Enrique no es el padre de esta criatura Siempre lo sospeché Pero ahora estoy completamente seguro Evidentemente aquí hay un padre mestizo O... No Un negro no puede ser por muchas razones Sin embargo Dios mío ¿Por qué me toca a mí esta desgracia? ¿De dónde saco yo el valor para obedecer a esa... A esa bestia? O lo sigue todo hasta el final O no sale con vida de esta casa No tiene que jurarlo Yo sé que lo hace Me mata No me explico cómo la señorita Verónica fue tan ligera Tan... ¿Qué hago? ¿Cómo enfrento esto? ¿Hasta dónde quiere arrastrarme este señor? ¿Hasta dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pretende? Y sobre todo ¿Qué puedo hacer yo para desarmarlo? Me propone abiertamente borrar las huellas Y empezar de nuevo Inmaculada ante la gente Libre de culpas Alejada de las censuras y el rechazo Pero ¿Y ella? Ay Me va a estallar la cabeza ¿Por qué dejé que las cosas llegaran hasta aquí? ¿Por qué? Sabes muy bien que tu padre No soportará un escándalo como este ¡Lo sabes! Lo sé ¿Y entonces? Tú no tienes hija, Verónica ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Y a qué hora se van? A lo temprano El viaje es largo El camino bien molesto A que uno reviente las bestias y tardanza No importa A Patica limpia fuera yo Con tal de ver a la señorita y a Matomasa Yo no veo momento para que vengan para acá Y tú también tienes que echarle en falta a la niña ¿Verdad, Pablo? Aunque desde el dichoso casamiento Las cosas no van iguales que antes La señorita anda amargada Y con un tapón en la boca ¿Para qué se casó? ¿Y tú qué querías, Pablo? ¿Quién manda eso? Me sé a don Pedro Y se le metió el casamiento en la cabeza Dice Matomasa Que a los blancos le gustan los enredos Y yo voy creyendo que es verdad Porque eso de Pegarse la soga al pescuezo Para andar después con la lengua afuera Eso es cosa de loco La señorita no es ninguna loca, Dorotea Bueno, si no lo es, lo parece Y para el caso es igual ¿Tú crees que para hembra o varón Pablo? Lo que sé, negrita Lo que vale es Que las cosas salgan bien Tienen que salir bien Porque para eso se las llevaron para allá, ¿no? O ¿Tú le tienes miedo todavía a los caracoles de Tino? Yo le tengo miedo a muchas cosas, Dorotea A un montón de cosas Salga de aquí con ese bulto Don Dionisio se moja los labios resecos Y casi hay una súplica en sus ojos saltones Cuando mira al don Don Enrique Yo no tengo valor para obedecer Que salga de aquí con ese engendro, don Dionisio Aquí tiene su dinero Estoy seguro que jamás le han retribuido De tal manera un servicio Lo que usted me pide no es un servicio, don Enrique Es un crimen ¿A dónde quiere usted que lleve a esa criatura? Al mismísimo infierno Sí, le advierto algo Esa niña Tiene que desaparecer definitivamente, don Dionisio ¿Me oye usted bien? Nada de trampas Ni sentimentalismos No la quiero en toda la faz de la tierra ¿Qué insinúa usted? Que la mate No ponga esa cara de estúpido Y acabe ya de largarse Y hacer lo que le digo No puedo Usted está tan comprometido como yo en todo esto, Dionisio Así que mejor le ponemos punto final a esta historia Recuerda una cosa Aunque no lo haga Yo diría que sí lo hizo Y su palabra no es en nada Al lado de la mía Lárguese de una vez Y esté listo para explicarlo todo Como acordamos Suélteme Por favor, se lo pido Lárguese La noche está muy fría Mucho mejor Así la noche hará lo que usted no tiene el valor de hacer Dios mío ¿No se conmueve usted? Es un criminal Es una criatura inocente Que se largue, le digo Ya se hace de noche Y la vejiga sigue rodando A mí me da mala espina Tú y tú La muchachita está sana Y tú el misterio que se trae en habla de jugarreta No va a ser tan tonto de hacerle daño a la niña Ojalá y que no Pero se me da que se hará cualquier cosa Parece que miró a ver si podía pasar por el padre Y a ver que no anda desaforado inventando alguna cosa Ay, virgencita Ya esto me sabe mal Me sabe a cualquier cosa mala Quiero a mi hija Quiero que me la traigan aquí ahora mismo Eso es mentira Eso es mentira Niña Su merced ¿Qué le pasa? Personajes e intérpretes Verónica Magdalis Alonso Pablo Javier del Toro Enrique Oscar Alejandro Viñas Dorotea Linet Saladrigas Doctor Dionisio Karel Amores Y Matomasa María Antonia López Tomei Equipo técnico y de realización Musicalización y sonido Sana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Telepronter Delia Margarita Marín Rosales Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Mulata Lležit schools Vrezu En 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 Gracias por ver el video.